La gran ventaja de crearte tu propio mercado es que no tienes que competir con nadie. Puedes poner tus propias reglas, puedes crear tus propios productos, puedes crear tus propios combos. Como este combo que estoy lanzándote ahora, este combo del libro Hacke Mata a la Competencia. Es un combo esto. Te da acceso al libro, 12 videolecciones extra y un grupo privado por un año. Grupo de mis estudiantes. Es un combo que costaría 570 dólares si compras todo por separado, pero pagarás solamente 97 dólares por estas 24 dólares. Hago mis combos. Y sobre todo decido con quién trabajar porque el precio es una barrera de ingreso. Y si pones un precio, los emprendedores que superan esa barrera hacen parte de tus clientes. Los que prefieren capacitarse en otra parte o en forma de repente gratuita, no hay ningún problema. No son clientes. Lo que te quiero decir es que el tema de la competencia es un tema muy serio que tienes que gestionar con mucha inteligencia y sobre todo tienes que gestionarlo sabiendo que no hay un modo para poder eliminar físicamente a la competencia. ¿Por qué? Porque no es que puedes eliminar a tus competidores. Lo que puedes hacer es desmarcarlos. Es irte por otro lado, creándote tu propio mercado. ¿Cuál es el primer paso para crearse un propio mercado? Uno, marca propia. No puedes pensar de crearte un mercado si no creas una marca que puede ser una marca personal o que puede ser una marca de empresa. La cosa importante es que lances al mercado un porqué. Porque una marca no es otra cosa que o una persona o un nombre de algo que comunica al mercado en forma distinta. Que comunica al mercado un diferencial. Que comunica una unicidad. Y esto lógicamente lo haces enfocando tu negocio o en un nicho específico o hablando de un argumento específico o enfocándote en resolver una exigencia precisa del mercado. ¿Ok? O todas las cosas juntas. O vendiendo simplemente un producto específico. Son las mejores formas. ¿Por qué? Porque una marca no puede ser marca si no tiene un enfoque preciso. Es el enfoque de lo que quieres hacer en el mercado que te diferencia de la competencia. Por ejemplo, cuando lancé esta marca Emprendedor Eficaz hace cuatro o cinco años más o menos. La lanzamos, lógicamente conociendo de marketing, específicamente uno, hablando de marketing. Dos, hablándole solamente a emprendedores. Este ha sido nuestro enfoque desde el inicio y sigue siendo nuestro enfoque. Este enfoque de comunicación hace que te distingas de todos los demás. Entonces, cuando inicia a subir contenidos de valor dándole un enfoque preciso hacia quién estás hablando y cuál es tu diferencial, cuál es tu argumento específico, automáticamente atraes hacia tus redes sociales clientes o personas que están interesadas a ese enfoque específico que tu marca tiene. No solamente eso, tu enfoque tiene que estar solamente en las personas que vienen atraídas con ese mensaje. Todo el resto no te debe interesar porque estás creando tu propio mercado. Crear tu propio mercado significa entonces tener un mensaje diferente, comunicar este mensaje específico, nichado en redes sociales para atraer personas que están interesadas a esa especialización, a ese enfoque que tiene tu marca. Porque el segundo paso es crear comunidad. Creo una marca que tenga un enfoque preciso. Dos, creo comunidad. Comunidad no es otra cosa que un grupo de personas que están interesadas a un tema. Un grupo de personas que están interesadas a un producto. ¿Ok? Y esto lo haces con una marca que comunica una especialidad, un enfoque preciso. Después que tienes esta comunidad, que puede ser de 100 seguidores, que puede ser de 1.000 seguidores, que puede ser de un millón de seguidores, poco importa el número en sí. Lo que importa es que sean personas que estén interesadas a ese enfoque que le has dado a tu marca. Esto te permite de poder iniciar una relación con estas personas, personas que están interesadas a lo que vende. Entonces, después de la comunidad, inicias a crear tus primeras ofertas. ¿Ok? Ofertas, lógicamente, que vendan ese producto específico o que traten de ese argumento preciso que tu marca tiene. ¿Ok? Y inicias a hacer lanzamientos. Mejor dicho, ventas súper limitadas. ¿Cómo es esta venta que estoy haciendo ahora? ¿Ok? Normalmente, mis ofertas duran 48 horas. Esta oferta que te he lanzado ahora dura 24 horas. Aún más tiempo. ¿Por qué? Porque la cosa interesante cuando haces marketing no es el de lanzar ofertas que duren mucho tiempo. Es vender ofertas súper limitadas. ¿Por qué? Porque te interesa impactar con personas que en este momento están decididas a comprar algo de ti. De todo el resto no te interesa. ¿Ok? Pero te interesa convertir esas personas que realmente en este momento no veían la hora de comprar un producto emprendedor eficaz. ¿Ok? Hemos vendido ya 100, más de 100 libros en estas primeras dos horas. ¿Por qué te digo esto? Porque esta limitación de tiempo te permite de convertir rápidamente. ¿Ok? No para todos, lógicamente. Pero enfocarlas en momentos precisos te permite poder dar una gestión, una acelerada a tus ventas. Ya tendrás tiempo también de lanzar ofertas un poquito más amplias. Pero al inicio se hace siempre ofertas limitadas. Y el último paso para quedarte en tu propio mercado. Hemos dicho, uno, creas una marca. Dos, te creas una comunidad de personas que están interesadas al enfoque que tienes. Tres, haces o lanzas o vendes productos limitados, específicos, exclusivos por poco tiempo. Y en la última fase es la fidelización. ¿Ok? Porque el objetivo tuyo no es solamente vender rapidito. Eso lo hace todo el mundo. Y como te decía también en una publicación que subí ayer, vender, mejor dicho, atraer clientes es relativamente fácil. ¿No? Muchísimas gracias es suficiente una buena oferta y una buena publicidad. Pero retener, fidelizar a un cliente es un arte. Un arte que normalmente significa una comunicación directa, sincera, transparente con estos clientes que te han dado la confianza, que han hecho esa primera compra. Y es por eso, por ejemplo, que te doy el acceso al grupo privado de los estudiantes. Porque en este grupo sé que están mis clientes. ¿Ok? No todos, lógicamente, porque mucha gente no se inscribe en el grupo. Mucha gente compra, pero no quiere entrar. No hay problema. ¿Ok? No hay problema. Tenemos que tener su contacto, su correo electrónico. Pero, normalmente, las personas lo que queremos es que entren en este grupo. ¿Por qué? A través de este grupo podemos seguir comunicando. Y dentro de este grupo podemos hacer más ventas, otros lanzamientos. ¿Ok? De repente, sin que tu comunidad principal lo sepa. Los que son ya mis estudiantes, esto lo saben. ¿No? Por ejemplo, dentro de mi grupo de mis estudiantes, hacemos, lanzamos productos, servicios. Por ejemplo, hago lanzamiento de mi grupo Masterclass. Ofrezco el servicio de Facebook Strategy. Consultorías específicas. Y mil cosas más. Entonces, son ventas que tú haces en tu privado. Y continuas a vender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no te interesa venderla a todo el mundo. Y no te interesa ser genérico. Lo que tú quieres es crearte tu propio mercado. Donde puedas poner tus propias reglas. Puedas poner tus propios precios. Y puedas vender lo que se te pega la regalada gana. Esta es la libertad que tienes si te creas tu propio mercado. Toda esta información la encuentras dentro del libro Jaque Mate a la competencia. Porque nace con este objetivo. Darte toda la información que a mí y a muchos de mis estudiantes nos permite poder vender por internet sin pelearme con la competencia. Yo no sé ni siquiera en este momento quién es mi competencia. No me interesa. La competencia me sirvió al inicio para encontrar un diferencial. Después me enfoco solamente en mis clientes. Solamente en mi comunidad. ¿Ok? Si los otros hablan mal de mí. Si los otros hacen mil cosas. No me interesa. Porque no tienes tiempo. Si estás ocupado con tus clientes a seguir vendiendo. No tienes tiempo de preocuparte de la competencia. ¿Ok? O te enfocas en tus clientes. O te enfocas en lo que está haciendo tu competencia. Yo te aconsejo de enfocarte en tus clientes. Porque si un cliente te da confianza una vez. Y tú sigues comunicando con él. Y le creas más productos. Les crea más servicios. Le das más soluciones. Es un cliente que continúa a comprar. Simplemente porque a mayor compra mayores resultados. Tan simple como esto. Entonces muchos de mis estudiantes inician comprando de repente un ticket bajo. Como que es 97 dólares. ¿Ok? Pero sucesivamente inician a subir el ticket. ¿Ok? Después compran un curso. Después compran consultoría. Después compran muchas otras cosas más. Digamos más costosas. Pero es este el juego chicos. Que ustedes tienen que aprender. Si quieren realmente dejar de competir con precios bajos. Y en crearse su propio mercado. ¿Ok? Les repito chicos. Oferta 24 horas. Hack que mata la competencia. Con dos regalos más. Les hago ver nuevamente la pantalla. Para que no se les olvide la oferta. Oferta book. 24 horas. Podrán acceder al libro. Hack que mata la competencia. Del valor de 190 dólares. Podrán acceder a 12 video lecciones extras. Siempre con el tema de cómo defenderte la competencia. Del valor de 190 dólares. Tendrán acceso al grupo privado de los estudiantes por un año. Del valor de 190 dólares. Toda esta oferta. Solo por 24 horas. No pagarán 570. Que sería el valor digamos oficial. Sino solamente 97 dólares. Pero tienen que hacer vuestra compra ahora. Hagan un captura pantalla de esto. Para que puedan tener toda la oferta resumida. Y pónganse las pilas lo antes posible. Ok? Chau. 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 Chau.